Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer la panna cotta más ligera y rápida del mundo. En 5 minutos la preparamos y después ella requiere de algún tiempo para que descanse y tome su contextura perfecta. Pero es poco tiempo y estará lista para disfrutarla. Es un postre muy ligero porque yo lo voy a hacer tanto sin azúcar como sin grasa. Voy a utilizar endulzantes, edulcorantes o como le quieran llamar, para que después aquellas personas que no pueden consumir azúcar o no pueden consumir grasas, puedan elaborar su postre y comérselo con toda la calma del mundo que no les va a hacer daño. Pero voy a dar las opciones para aquellas personas que lo quieran hacer normal y que le quieran poner su azúcar, también les voy a dar las cantidades para que lo puedan hacer. Es un postre que no necesitamos cocinar nada, no necesitamos hornear nada, se hace rapidísimo y es exquisito de verdad. Por lo menos a mí es uno de los postres que más me gustan. Les dejo acá la receta escrita para que la copien y después la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Tengo acá 12 gramos que es igual a una cucharada de gelatina neutra en polvo, sin color ni sabor. Yo la compro así en estos sobrecitos que tienen la cantidad exacta, pero si ustedes no encuentran estos sobrecitos, sea de esta marca o cualquier otra marca así, pueden comprarla al de tal, a 100 gramos, o entonces pueden utilizar gelatina en láminas. En ese caso utilicen 7 láminas. Tengo acá 125 mililitros de agua fría, que es igual a media taza, igual a 11 cucharadas. Es para hidratar la gelatina. Mezclamos así un poquito. Y vamos a dejarla acá 4 o 5 minutos para que hidrate y comenzamos a preparar la mezcla de nuestra panna cotta. Mientras hidrata la gelatina, vamos a poner a calentar una taza y media de leche. Preferiblemente leche ligera, leche baja en grasa. En el caso de que ustedes quieran hacer la panna cotta ligera. Eso es igual a 375 mililitros. Es igual a 33 cucharadas. Tiene que hervir, ¿ok? Porque vamos a utilizarla hirviéndolo. Pasaron 4 minutos y la gelatina está así, bastante espesa, ya está hidratada. Yo la voy a calentar un poquito, ¿ok? No hace falta que hierva, solamente calentarla. En el microondas o a baño maría, rápidamente. Necesitamos una licuadora. Recuerden que tenemos la leche hirviendo. Debemos tenerla calentando para que esté hirviendo cuando la agreguemos acá. Acá en el vaso de la licuadora vamos a agregar 400 mililitros de crema de leche. Esta es la crema que se utiliza para hacer chantilly, para batir. Si ustedes quieren hacer un postre ligero, utilicen crema de leche baja en grasas. Hay una que venden que tiene 37% menos de grasa. Esa es buenísima para esto. Vamos a agregar 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Vamos a agregarle, yo en mi caso voy a agregar 50 gramos de stevia. También pueden utilizar cualquier otro endulzante que ustedes prefieran. Esto es igual a 10 cucharaditas de las de café. Si ustedes prefieren utilizar azúcar normal, van a utilizar media taza, que es igual a 6 cucharadas, igual a 110 gramos. Vamos a agregar la gelatina que derretimos. Y voy a agregarle una taza y media de leche, como ya les había dicho. Está hirviendo la leche. Esto es para que la gelatina funcione mucho mejor. Y ahora vamos a licuar esto. Voy a licuar esto durante unos 2 minutos. Yo necesito que esto se integre muy bien, que quede bien homogéneo, ¿ok? No importa la velocidad de la licuadora. Por aquí ya está listo. Vamos a ponerla en el molde. Tengo acá un molde que tiene 20 centímetros de diámetro y tiene más o menos 6 o 7 de altura. Ustedes utilicen ese tamaño que es perfecto. Y como no lo vamos a desmoldar, lo vamos a dejar acá en el molde. Está bien así. Si tienen un molde de vidrio, mucho mejor. Si no, pues utilicen el que tengan a mano. Ahora, si tiene una tapa, mucho mejor. Si no tiene tapa, pónganle un plástico o un papel de aluminio y la vamos a llevar al congelador durante 1 hora. Al congelador. Después la retiramos del congelador y la dejamos en la nevera 3-4 horas. Y estará totalmente cuajada, perfecta para nosotros entonces ya después terminar de acomodarla y disfrutarla. Vamos a llevarla al congelador primeramente y después 3 horas a la nevera o refrigerador, como le quieran llamar. Aquí vengo yo con mi panna cotta. La tuve 1 hora en el congelador y luego la coloqué 4 horas en la nevera. Está totalmente cuajada. Ella siempre queda muy suavecita porque es un postre de comer a cucharada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle por encima un dulce de fresa. Yo le voy a poner este dulce de fresa que no tiene azúcar. Es endulzado con endulzante. Especial para hacer dietas y para personas que no pueden comer azúcar. Si ustedes quieren, pueden utilizar un dulce o una mermelada normal. Si quieren prepararlo en casa, simplemente ponen a cocinar las fresas en una ollita, bien cortaditas, con un poquitito solamente de agua. Las dejan cocinando algún tiempo, unos 5 o 10 minutos para que se cocinen bien y después las trituran. Y si quieren, pueden agregarle endulzante o pueden agregarle azúcar. Eso queda al gusto de ustedes o no ponerle nada. Si la quieren hacer en casa y si la quieren comprar, pues ustedes deciden si la quieren con azúcar o sin azúcar. Es al gusto. La cantidad es al gusto. Voy a ponerla acá por encima. Aquí hay más o menos como 250 gramos. Y ahora vamos a alisarla. Que quede totalmente cubierto. Ustedes este postre también lo pueden hacer en vasitos individuales. Y ya tenemos nuestro postre listo para servirlo. Ahora lo único que falta es sacar un poco para probarlo y ver cómo nos quedó. Voy a sacar un pedazo para después nosotros probarla. ¿Qué les parece esto? Miren cómo baila. Está espectacular. Tienen que prepararla. Les va a fascinar. ¿Les gustó la receta de hoy? Tan sencilla. Nuestra panacota ligera y rápida. Miren qué delicia se ve esto. Ustedes tienen que prepararla. Yo les aseguro que a ustedes les va a gustar. Y después nos comemos así un trocito. Miren, hasta ya se partió. Es que es tan tierna. Este es el punto perfecto. Ustedes tienen que hacer la receta tal cual. Yo les digo porque les va a quedar así, igual, igual. Y muy deliciosa. Y si la quieren hacer sin azúcar, pues esta es la receta perfecta. Y si la quieren hacer con azúcar, ya les di las instrucciones, ¿verdad? Y yo ahora la voy a probar. Miren qué ternura, miren. Vamos a cortar un pedacito más pequeño. Lo máximo. Perfecta, de verdad. Tienen que hacerla. Les va a fascinar. Y ya que están viendo este video, dejenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones y gracias por hacerlo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook que ambas se llaman Temperos y Sabores y preparen esta delicia. Ustedes no se imaginan la delicia que esto es. Y si lo hacemos sin azúcar y sin grasa, pues fabuloso. Para los regímenes dietéticos, para las personas que no pueden comer azúcar, excelente. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta ya. Chao.